Honduras en este momento tiene la palabra Yadira Vendaña y ahí está también el presidenciale Yanni Rosenthal Hidalgo. Escuchamos a continuación. Adelante Arnold Burgo. El Partido Liberal de Honduras que ha recibido numerosas adhesiones en estos días, así como nuevos y decididos apoyos de muchos sectores del país que comparten el anhelo de cambio, pero que no encuentran en las otras opciones un modelo de país oportuno para sacar a Honduras de la crisis. Dos, el Partido Liberal de Honduras es el único que ha logrado vencer al Partido Nacional y es el que desde un inicio ha propuesto que las alianzas deben ser consideradas en funciones de las sólidas estructuras que mantiene a nivel nacional y de su adhesión a los principios democráticos y de las libertades individuales. Tres, en ese contexto el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal convocó recientemente a una reunión con los coordinadores departamentales de campaña, alcaldes y diputados de todo el país para socializar y consensuar las líneas estratégicas para este último tramo de campaña. Cuatro, considerando que hay un reacomodo de fuerzas que nos favorecen y otras circunstancias, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal tomó la decisión de los ponemos en el encuentro de hoy y en su lugar optó porque diversas comisiones nombradas por la autoridad partidaria viajen a los 18 departamentos para reunirse con los candidatos, facilitando los diálogos y permitiendo que la estructura siga concentrada en sus actividades departamentales y locales. Quinto, el Partido Liberal de Honduras se mantiene atento a lo que sucede en las otras fuerzas políticas y manifiesta que está en total disposición de escuchar cualquier invitación al diálogo que provenga de la oposición en un marco de respeto e institucionalidad y sobre todo reafirma su decisión de continuar trabajando para lograr el cambio de la gente. Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 18 días del mes de octubre del año 2021, Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Lo que entendemos entonces es que una comisión viajará por los 18 departamentos del país para hacer una consulta sobre si hay o no hay alianza. Escuchemos a los demás miembros de la mesa principal. Buenas tardes, un gusto saludarlo a todos, muy contento de la reunión que hemos tenido con los compañeros alcalde que nos han acompañado, de agradecerle a nuestro candidato, abogado Yanni Rosenthal y presidente del general ejecutivo, por habernos escuchado. Ha habido una conclusión y una posición donde estamos dando el total respaldo y confianza a nuestro presidente y candidato presidencial para que tome las decisiones que convengan al interés del pueblo hondureño y al Partido Liberal, confiando en reafirmar la democracia y seguir bajo los principios liberales. Lo cual, verdad, estamos muy contentos después de tantas noticias que han salido en diversos medios de comunicación donde han confundido la opinión. Pero aquí queda manifestado la posición de los liberales con sus estructuras, sus alcaldes, candidatos, reafirmando nuestro total respaldo al abogado Yanni Rosenthal. Ahí están entonces las palabras de los demás miembros de la mesa principal. Vamos a escuchar ahora al alcalde de... el alcalde de San Buenaventura, alcalde Amador, que también es miembro de esta mesa principal y que también participó en una reunión por muchos minutos aquí en una de las salas del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. De un buen gobierno liberal y el pésimo gobierno nacionalista. Y le vamos a dar la palabra a don Andrés también para que dé su mensaje con respecto a la reunión que acabamos de tener. Muchas gracias presidente. Gracias medios de comunicación por estar cubriendo esta noticia que es de suma importancia para todo el país y especialmente para los liberales en toda Honduras. Hoy nos hemos reunido varios alcaldes de todo el país para dialogar con nuestro candidato presidencial Yanni Rosenthal. Y la conclusión a la que hemos llegado es darle respaldo para que él tome las mejores decisiones en los próximos días. Hemos expuesto las necesidades que tenemos como alcaldes, todas las penurias que hemos sufrido durante estos 12 años de gobierno nacionalista. Y en base a eso se ha tomado la decisión de darle un copal de espera para que él sea con el Central Ejecutivo el que tome las decisiones. Por supuesto tomando en cuenta también la estructura que hay a nivel nacional de alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente le vamos a dar la palabra al jefe de la bancada del Partido Liberal, don Mario Segura. Sí, muy buenas tardes, presidente del Central Ejecutivo. Primero queremos agradecerle a los señores alcaldes por el tiempo que nos han dado hoy de reunirse con el Central Ejecutivo. Reconocemos que son las fuerzas más importantes que tiene el partido. Y hoy hemos podido escuchar de sus propias palabras cuáles son los problemas y el sentir del pueblo de Ureira en cada municipio. Y queremos agradecer profundamente en nombre de la bancada del Partido Liberal que sabemos que hoy han antepuesto sus intereses personales por los intereses de la patria y los intereses del partido. A la ciudadanía en general queremos garantizarle que cualquier decisión que tome el Partido Liberal va a ser enmarcada principalmente en el fortalecimiento de la democracia. Somos un partido con 130 años de lucha y que hemos vivido estos momentos y también nos hemos sabido superar. Así es que el pueblo puede estar tranquilo que cualquier decisión va a garantizar la propiedad privada, los derechos humanos y la libertad de expresión como los fundamentos sagrados que son los que rigen este gran Partido Liberal de Honduras. Muchas gracias. Pues ahora resta escuchar ahora al presidenciable Gianni Rosenthal recibiendo el respaldo de sus seguidores, dirigentes de este Partido Rojo, Blanco y Rojo. ...cargadas y con toda la energía lista para la campaña. ...y Giovanni. Podemos comenzar con la etapa de preguntas y respuestas. Les voy a pedir a los colegas que si se acercan por aquí vamos a... Gracias. Estamos en vivo, muy buenas tardes. La consulta para las personas que recién nos sintonizan directamente abogado Rosenthal. ¿Hay o no hay alianza con los otros tres partidos? Estamos hablando de Salvador de Honduras, Libre y Pino. Muchas gracias. Sí, esa era la pregunta que, bueno... Pues, como lo escucharon en el comunicado en realidad al Partido Liberal no ha recibido ninguna invitación a una alianza. Sin embargo, estamos dispuestos a escuchar. Y si se nos invita, como lo hemos hecho siempre atendemos. Recuerden ustedes que durante toda la campaña de las internas yo propuse la unidad del partido, la unidad de la oposición y la unidad de Honduras. Y cuando después de las internas Doña Xiomara invitó a todos los partidos de oposición a que atendieran una reunión en el Hotel Aurora el único que la atendió fui yo. Y luego, pues, hemos mantenido más conversaciones que no han fructificado. Ahora, pues, igualmente estamos prestos a escuchar las propuestas y dispuestos a atender un llamado. Pero hasta ahora nosotros nadie nos ha hablado para una alianza. Escuchamos... Ahí está. Entonces, la respuesta, don Gianni Rosenthal. Consultas en los 18 departamentos del país y no han recibido ninguna invitación a una alianza. Están abiertos a la misma, pero prácticamente está diciendo que en este momento, pues, no se están integrando. Efectivamente, que ha manifestado eso, que yo no quepo en la alianza. Y está bien, si ellos consideran que no quepo, pues, esa es la una decisión de ellos. Y si ellos nos quieren invitar, pues, también estamos prestos a escuchar. Seguimos, entonces, escuchando esta conferencia de prensa por parte del Partido Liberal de Honduras. ¿Cuáles serían estas condiciones que usted pondría si en dado caso se diera esta alianza? ¿Y se diría, se diría a usted como presidente, daría a usted la presidencia para que conforme a esta alianza? En realidad, para nosotros la importancia es que la alianza se dé alrededor de los intereses del pueblo. Que pongamos a la gente en el centro de las preocupaciones. Que la alianza sea para ayudarle a Honduras, ayudarle a sus ciudadanos a que haya una Honduras más próspera, a que haya más oportunidades, a que haya más generación de empleo, a que nuestra propuesta del ingreso básico universal, que es un bono de 1.500 lempiras mensuales para todos los hondureños, también pase a formar parte de esa alianza. Esas son las cosas que nosotros estaríamos dispuestos a discutir. Nosotros no andamos atrás de cuotas de poder ni ese tipo de cosas, sino que nosotros tendríamos una discusión que giraría alrededor de esas propuestas. Escuchamos a René Medio. Ahí está, entonces, siguen las reacciones y siguen las consultas a don Gianni Rosenthal. Muchos pensaban de que esta tarde pues se iba prácticamente a confirmar una alianza, pero en realidad no se está confirmando una alianza. Quedan abiertos y preparados para cualquier invitación es lo que asegura el presidencial liberal don Gianni Rosenthal. Seguimos escuchando. han enviado equipos del Consejo Central Ejecutivo a platicar con los alcaldes en todos los municipios del país para escucharlos a ellos, escuchar sus voluntades. Consideramos que la fortaleza del Partido Liberal son los alcaldes y los candidatos alcaldes y la estructura que tiene el partido a nivel nacional. Y entonces, estas comitivas del partido van a visitar... Pues bien, ahí está, entonces, esta conferencia de prensa y las reacciones por parte de los liberales en este momento pues ha sido claro en cuanto a la consulta que le hicimos directamente sobre si se van a aliar o no. En este momento pues están abiertas una alianza pero no están confirmando la misma. Con imágenes de Johnny Duarte desde la casa del Partido Rojo, Blanco y Rojo yo regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, ahí está, Ariela, lo que han manifestado los alcaldes y también los actuales diputados reunidos con Johnny Rosenthal en el central ejecutivo del Partido Liberal le han solicitado un análisis para sumarse a esta alianza manifestado que está abierto como partido o sea que todavía no confirma si se suma o no se suma ha dejado la posibilidad abierta no ha cerrado la misma y ahora escuchar dice a los 18 departamentos 298 municipios y lo que la dirigencia a nivel nacional le manifieste en los 18 departamentos en los 298 municipios él va a acatar él va a acatar como líder del Partido Liberal ahora que piensa el liberalismo a nivel nacional que piensan los liberales si se une o no Johnny Rosenthal a la alianza ya anunciada por parte de Xiomara Castro Salvador Narrala y hoy que también estarán haciéndolo otros candidatos independientes antes de escuchar las llamadas telefónicas Ariela hacemos un contacto rapidito Pati a San Pedro Sula porque ya está saliendo de